Un minuto aunque sea a la señora que ella quiere decir antes, no se extienda mucho señora, estamos perdidos con el tiempo. Bien, yo no soy una opositora hasta estos momentos, pero como aquí hay libertad de expresión en todos ustedes, tengo mil quejas en la plaza de la revolución y no me han escuchado. Yo me llamo Juana Peñate Hernández, bajo si acaso dejo de existir por hablar estas palabras lo tengan en conciencia, lo que me pueden fusilar a lo mejor por estar aquí. Soy la mamá de Duniete Fernández Peñate, con el corazón herido, con 20 años de consumo de crack, insunerado de responsabilidad penal como lo pagué o lo declararon compatible. En estos momentos, si Raúl lo sabe o no lo sabe, lo estoy expresando aquí porque es donde único se me da la libertad de expresión, mi hijo se está muriendo en el combinado, el consumo más grande de la historia de 20 años que lleva de droga lo ha tenido en estos momentos del combinado. Bien, la doctora Juana Miriam Brito, psiquiatra del combinado militar, me pidió dinero para las medicinas, el cual tengo dos nietas afectadas por la droga y el día 21 de octubre cuando le dieron captura, le dieron una patada a mi nieta de un año y siete meses por la cabeza que todavía está inflada así. No ha venido nadie, pregunto dónde radican esas personas, nadie me quiere decir. Lo único que les pido, Duniete Fernández Peñate en el HNR, en estos momentos se está muriendo. Si ve que mi hijo y yo desaparecemos porque la revolución no nos quiso dar apoyo, porque antes de estar aquí, primero confié con ellos. Me dijeron que no confiaran en ustedes. Y de la única forma que nos quiere saber el mundo, que nos están matando, mis nietas toman agua con azúcar cuando se les acaba la leche, porque no tenemos dinero y entremos a entrada económica. Porque yo tengo 58 años, no me quito los espejuelos porque tengo un ojo botado para afuera, porque la policía, el colonel Fran Jiménez Jiménez, y no me los quito aquí de una patada por defender el derecho de mi hijo, me tumbó todos mis dientes de arriba. Bien, eso es lo único que quiero decir aquí, que si Raúl no lo sabe, hasta hoy no soy una opositora, pero estoy aquí donde están todos ustedes, porque son las únicas que me permiten la libertad de expresión, de expresar que a mi hijo le quedan horas de vida. No me lo van a entregar muerto porque no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Se me está muriendo. La doctora Sara Infanta, jefa de servicios médicos de toda Cuba, el día 24 de diciembre que hablé por ella por teléfono, le dije felicidades. No me den sus felicidades porque no las necesito. Así me dijo con tres estrellas aquí, despreciando de conciencia por una criminal. A Maradona se le cuidó la droga en Cuba y no es cubano. Exijo un hospital para mi hijo y que me lo saquen dentro del combinado. Que lo sepa el mundo. Estoy aquí para ahora, no estoy en contra ni a favor, porque son las únicas en el mundo donde se puede expresar la verdadera libertad y esto es la súplica de una madre. Para si me desaparecen, estoy amparada por la ley de Dios y la de los hombres. Una madre puede hacer cualquier cosa por su vida. Yo vivo en 23 y 4, entre 23, entre 2 y 4, apartamento 965 en Los Altos. Mi nombre es Juana Peñate Hernández. Le suplico a Dios y a todos ustedes que imploren por la vida de mi hijo. Este es el único hijo que tengo. Y mi nieta también se me está muriendo por el maltrato de la policía. Esas son las violaciones que cometen aquí en Cuba. Perdón, Dios. Perdón. Salud. Imploro a todos que mi hijo no se me muera. Que es el único hijo que tengo. Es el único hijo que tengo. Se me está muriendo. Allá estaba en 70 con presión y me dijeron que no iba a tener atención médica. Que ese loco, y no voy a decir la palabra que empieza por P, se acabe de morir. Después que el coronel Juan Jiménez Jiménez le dijo comete delito para que pedía quien vende roba, quien roba. Después le hizo una sanción. Después que me lo sacó del hospital y le mandó a robar. Señores, ante usted está parada una madre que está perdiendo a su hijo lentamente. Lentamente está perdiendo a mi hijo. Es lo único que le imploro. Recibe a Dios y muchas gracias por permitirme dejarar en el mundo lo que le está pasando a mi hijo. Y está consumiendo droga dentro del penal. Se la suministran los guardias. Libertad. 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 Y así a los que le dan a ustedes para que vean que lo que permiten ustedes, que no permite la revolución, y así dijo un día el comandarte, si quieren por hablarse y por hablarse de mi hijo y esperar a eso, condenarme, no importa, la historia me asoperá. Libertad.